Muy bien, buenas tardes, ya son las cinco y media, vamos a pedir a las personas que están aquí presentes, presenciales, antes de terminar de tomar su comida, por favor vengan y siéntense, queremos darles la bienvenida a los que están uniéndose virtualmente también. Estamos felices de que están aquí, perdón que están faltando a la cena de esta noche, pero sé que quizás estén pasando ese tiempo con su familia cenando en este momento. Así que voy a pausar en este momento para nuestra diapositiva de interpretación. Ok, buenas tardes con todos, para aquellos que están presentes. Y quieren unirse a esta reunión por Zoom y tener servicios de interpretación, por favor si usted está en una tableta o teléfono, oprima los tres puntos en la parte inferior de su pantalla, en la esquina derecha, oprima la opción Language Interpretation o Interpretación, seleccione el idioma Spanish para español y por último deslice el botón Mute Original Audio para solamente escuchar la interpretación en español. En la computadora, haga clic en el icono del globo localizado en la parte de abajo de su pantalla, seleccione la opción Spanish para español y por último Mute Original Audio para silenciar el audio original. Gracias. Muy bien. Arturo, ¿quiere pasar en persona también la interpretación? Interpretación para la parte presencial, para los invitados presenciales. Buenas tardes a los presentes, para aquellos que deseen servicios de interpretación aquí en la sala, pueden venir hacia mí y recolectar un equipo de interpretación para poder escuchar esta reunión en español. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por parte de nuestra Junta Educativa y los servicios educativos, la división. Queremos darle la bienvenida esta noche a los que están con nosotros en persona como también virtualmente. Voy a tomar un momentito nomás para revisar en línea si tenemos algunos de nuestros dignitarios. Sé que hay muchos compromisos que están ocurriendo al final del año escolar y nuestro tiempo suele estar dividido entre esos compromisos. Así que por favor, si me dan un momentito, voy a revisar la sala. No veo a ninguno ahí presente en este momento. Voy a pedirle a mi equipo que lo revise y si ven a alguien, por favor, sin duda me interrumpen para que puedan tener la oportunidad de saludar por un momentito. Entonces, buenas tardes. Mi nombre es Kimber Sánchez, soy directora de programas categóricos aquí con nuestra última reunión comunitaria para el año escolar 22-23. Les agradecemos por participar en esta trayectoria con nosotros, ya que hemos tenido más de 32 presentaciones desde octubre. En nuestra última presentación, que fue recién ayer, tuvimos un padre que compartió, la mamá compartió que ha escuchado tanto de la ELCAP que se siente que ella podría presentar esta información ella misma. Y esa realmente es nuestra meta y quiero que sintamos que ustedes tienen un buen conocimiento de la ELCAP, pero también han tenido muchas oportunidades para brindar aportes de cómo estamos apoyando a nuestros estudiantes. Así que para nuestra reunión comunitaria de esta noche, vamos a estar revisando el borrador de la ELCAP. También vamos a estar mirando el plan de control y rendición de cuentas suplementario de financiamiento, también la estructura del plan. También vamos a estar revisando el proceso de pedirle a nuestro nuevo superintendente, el señor Arellano, preguntas que ustedes quizás tengan específicamente respecto al ELCAP. Y luego nuestras próximas reuniones que van a estar, no más quedan dos. Así que ya casi llegamos al punto final, ya la llegada final con este ciclo de aportes. Así que para comenzar nuestra presentación, me gustaría compartir un poquitito sobre el financiamiento que está incluido en el plan de ELCAP, de control local y rendición de cuentas. Muchas veces se llama financiamiento de ELCAP o suplementario de concentraciones el financiamiento. Esos términos usados intercambiablemente y quieren decir lo mismo, los fondos de acuerdo a la legislación están diseñados para apoyar nuestros estudiantes, aprendices del idioma inglés, bajos ingresos y también de crianza. Entonces, programas que están incluidos en el ELCAP deben estar suplementarios en su naturaleza, queriendo decir que están aumentando o mejorando los servicios para nuestros tres grupos objetivos de estudiantes. Aprendiz del idioma inglés, bajos ingresos y de crianza. Como ven aquí, hay información en pantalla de cómo este financiamiento es recibido por nuestro distrito y cuáles números, cifras están impulsando nuestro financiamiento. Si revisan aquí, pueden ver que nuestro financiamiento suplementario de concentración para el próximo año escolar, que si pueden crear, está ya pronto llegando, entonces está justo debajo de 200 millones de dólares. Este es un cambio, como una reducción de 17.7 millones de dólares y eso está atribuido a un par de factores. El primer factor, siendo que tenemos unos fondos que se llevaron de un año escolar al otro, un financiamiento suplementario de concentración por segunda, tenemos también menos estudiantes el año que viene, debido a la inscripción reducida. Esto es algo que todos los distritos están viviendo en California, en muchos de nuestros estados vecinos también están experimentando. Estamos teniendo menos estudiantes comparados con el año escolar anterior. También van a ver que la próxima fila, el próximo renglón tiene porcentaje para incrementar o mejorar servicios. Y van a ver los porcentajes ahí como 41.5%. Eso quiere decir que del total de los financiamientos de control local de los dólares que recibimos de LCFF, 41.5% de esos dólares serían considerados suplementarios y de concentración, financiamiento diseñado para aumentar y mejorar nuestros servicios para los estudiantes objetivos. Así que esto está basado en la población estudiantil, la matriculación. Aquí en San Bernardino tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes no duplicados. Entonces nuestros estudiantes, los alumnos no duplicados son 90.88%. Ese porcentaje está integrado de estudiantes que son aprendices del idioma inglés, bajos ingresos, de crianza, esos tres grupos. Si ustedes fueran a alinear, si pueden imaginarse en un salón de clases, todos los estudiantes y ustedes fueran a tener todos los aprendices del idioma inglés que toman un paso para adelante, todos los que permanecen, cualquiera que sea de crianza que tome un paso para adelante, esos estudiantes que quedan, algún estudiante que sea, que califique como bajos ingresos, esos serían una cuenta no duplicada. Quiere decir que solo cuentan una vez por cada una de esas categorías. El estudiante quizás sea un aprendiz del idioma inglés que sea, de bajos ingresos y parte de un joven de crianza, pero solo cuentan una sola vez. Así que por eso es que tenemos ese porcentaje de estudiantes no duplicados en nuestro distrito, desde alta necesidad, representando más del 90% de la población estudiantil, que se beneficia de esta fuente de financiamiento. Si ustedes tienen preguntas, no más quiero invitarles si están aquí presenciales, es un gran momento para hacer preguntas. El LCAP es complicado y sencillo de muchas maneras, así que quizás haya cosas que surjan cuando me escuchan compartir esta información y necesiten clarificación o necesiten hacer preguntas. Este es el momento cuando queremos asegurarnos de responder esas preguntas. Tenemos una pregunta aquí presencial, así que, señor Boina, le doy el lugar a usted. Adelante. Gracias. ¿Qué opinas? ¿Rimon Moya, de la primaria? Yo sé que dijeron 41.5% que va a servicios que ya tenemos para mejorar esos servicios o para ampliarlos. ¿Dónde está el otro 60%? Entonces, en total, nuestro distrito recibe más de 460 millones de dólares de financiamiento de plan control local. Así que, esa fórmula de 460 millones de dólares, si lo multiplicamos por este porcentaje, entonces así es como recibimos la cantidad que es suplementaria y de concentración. Ese 60% de la otra porción paga por los requisitos básicos de nuestro distrito escolar, incluyendo nuestro personal educativo, de administración, instalaciones, conserjes, todas las cosas que uno encontraría en cualquier distrito en California, algo que sería requerido para que una escuela funcione. Gracias. De nada. Bueno, así que revisando. Hay una pregunta en el chat. ¿Cuáles son los criterios para el porcentaje? Queriendo decir, ¿cuál grupo de estudiantes entraría el estudiante primero? No importa cuál categoría que entran. Por ejemplo, aprendiz del inglés no lo toman primero y después bajos ingresos primero y después jóvenes de crianza. Ellos revisan las demográficas de los estudiantes y entonces los identifican únicamente sola vez. Entonces ese es el porcentaje de estudiantes no duplicados. No hay un orden de una categoría que sea más importante que la otra o usada como primer filtro. Pero nosotros tenemos el porcentaje más alto representado en nuestro grupo estudiantil de bajos ingresos. Ahí es donde nuestro porcentaje más alto de estudiantes se integra, pero no hay un orden dentro de ese filtro. Así que si eso no le responde a su pregunta, quizás puede prender su micrófono si necesita más información, Miki. Bueno, entonces mirando esta diapositiva que tienen delante de ustedes, aquí en persona también, que ven en pantalla. Muchísimas gracias, Miki. Bueno, ven la estructura del plan. El LCAP es aproximadamente 150 páginas, alrededor de ahí, cuando uno incluye todos los documentos. Así que yo me imagino que ustedes no tienen tanto tiempo libre para estar leyendo 150 páginas. Sin embargo, tenemos el borrador para ustedes, para que lo puedan acceder. Mientras que repaso la estructura, voy a estar pasando a la próxima diapositiva. Si ustedes tienen un dispositivo, pueden acceder la copia digital del borrador. El borrador está disponible en inglés y en español, para que ustedes puedan accederlo en su idioma de preferencia. Pueden ustedes usar su cámara para escanear el código de QR y el enlace también va a estar ingresado en el chat para apoyarlos en nuestro entorno virtual. Los que están presenciales y tienen sus teléfonos, les invito a que saquen el teléfono y sin duda pueden revisar esta información. También tienen una copia de los folletos. Si ahora no es el momento ideal para que ustedes estén leyendo y escuchando a la misma vez, entonces pueden tener acceso para revisar esto en el futuro. Esto es en forma de borrador, les repito. Así que no es 100% completo. Nuestro ciclo de aportes recién se termina hoy. Así que estamos recopilando toda esa data y finalizando los detalles del ELCAP, además del financiamiento que está adjunto a cada una de sus acciones. Así que si ustedes, si me pueden permitir, pueden seguir la estructura del plan para poder repasar esa parte. El ELCAP tiene varias secciones. En esta página van a ver la página referenciada, donde lo van a encontrar en el borrador. Así que una página referenciada en inglés y una página referenciada en español. La información general para nuestro distrito hallado dentro de nuestro ELCAP comienza en la página 1. Los éxitos que nuestro distrito ha logrado a lo largo del año escolar 22-23 comienza en la página 2. Las necesidades identificadas, voy a repasar cada una de esas secciones, lo que incluyen, pero quiero mirar el índice primero. Página 4 comienza eso. Los aspectos destacados comienzan en la página 8. Información sobre el apoyo y mejoramiento integral, eso comienza en la página 10. Cómo envolvemos a nuestros socios educativos. En inglés comienza en 13 y página 14 en español. Las métricas de la meta 1, acciones y análisis, comienzan en la página 19. Y aquí van a ver que es un gran cambio entre el número de páginas cuando pasamos a la meta 2. Meta 2 comienza en la página 51 en inglés y 59 en español. Meta 3 comienza en la página 67 en inglés y 75 en español. Servicios aumentados o mejorados, que es nuestra última sección dentro del ALCAP. Comienza en página 74 en inglés y 82 en español. Al final del ALCAP, todos los distritos son requeridos de incluir las instrucciones que están brindadas por el Departamento de California de Educación, como ha sido aprobado por nuestra Junta Estatal, y brinda información de cómo cada sección fue completada. Así que eso está al final del plan, en la página 101 en inglés y 109 en español. ¿Alguna pregunta sobre no más la estructura, las páginas y cómo hacer referencia antes de pasar a la próxima sección? Muy bien. Vamos a pasar entonces, voy a saltearme esta diapositiva porque ya la repasamos, así que vamos a pasar a la información general de nuestro ALCAP. En el ALCAP está escrito como forma narrativa en párrafos, en la diapositiva aquí lo ven como un gráfico que representa esa misma información. Entonces nuestro distrito tiene un total de 74 escuelas, y en nuestro ALCAP para 22-23 quizás recuerdan que decía 23 escuelas, y quizás se pregunten cuándo es que construyeron nuevas escuelas, a pesar de que hemos hecho mucha construcción. La nueva escuela representada en nuestra academia virtual. Entonces eso trae nuestro total hasta 74. La matriculación de nuestra población estudiantil el año pasado fue de 46.500, así que vemos una reducción ligera en los estudiantes, y vamos a ver una división de esos grupos estudiantiles no duplicados, con 22.2% representando a nuestro aprendiz, 89.7% representando a nuestro grupo de ingresos bajos, y 79.1% representando a nuestros jóvenes de crianza. Combinado, cuando lo vemos como porcentaje no duplicado, es 90.88. Así que en la parte derecha van a ver una división de nuestro personal aquí en el distrito, somos un distrito urbano grande, el segundo más grande de California, con más de 8.000 empleados. 48% de ellos están representados por nuestro personal certificado, que incluye nuestro personal de educación y de administración, 35% es representado por nuestro personal clasificado, también ven el personal de administración y también el personal no clasificado. Eso incluiría a nuestros trabajadores estudiantiles, cuando el señor Moya celebra ahí nuestros voluntarios de padres, trabajadores que son apoyados por ELCAP, también son representados dentro de esa categoría de empleado. En esta diapositiva aquí van a ver la próxima sección dentro de nuestro ELCAP, una vez más esto se hace en forma narrativa, aquí lo hemos brindado esta misma información como una lista con puntos. Nuestra necesidad identificada continúa siendo las mismas necesidades que fueron identificadas en el primer año de este ciclo de tres años. Actualmente en el 2022-23 estamos en el año 2 del ciclo de tres años, el año que viene va a ser el tercer año de ese ciclo y vamos a estar desarrollando el plan para un nuevo ciclo este momento del año que viene. Nuestra necesidad identificada son en artes de lenguaje inglés, matemáticas, autenticismo crónico y suspensión. Algo que es nuevo para, incluido también en ELCAP para el 23-24, es un programa llamado Asistencia Diferenciada. Asistencia Diferenciada es un programa donde han identificado, basado en el portal de California, ciertos grupos estudiantiles que necesitan apoyo adicional en áreas académicas y no académicas a lo largo del distrito. Entonces esto no es específico a una escuela, sino está basado en toda la amplitud del distrito, en el tablero de California. Hay tres grupos representados, serían nuestros estudiantes afroamericanos, en las áreas de lengua o artes del lenguaje inglés o LA, matemáticas, autentismo crónico y suspensión. También nuestros estudiantes con discapacidades en las áreas de LA o lectura, y matemáticas y autentismo crónico. Lo que es único a estos dos grupos estudiantiles es que no son grupos estudiantiles que caen bajo nuestros grupos no duplicados, que nuestro ALCAP normalmente apoya, nuestros aprendices del idioma inglés, bajos ingresos o jóvenes de crianza. Cuando han estado en diferentes reuniones del ALCAP anteriores, hemos hablado sobre otras fuentes de financiamiento que están disponibles fuera del ALCAP. La otra fuente de financiamiento fuera del ALCAP son las que van a estar apoyando estos dos grupos estudiantiles, así que nuestros estudiantes afroamericanos y nuestros estudiantes con discapacidades. Así que junto con el equipo de asociados educativos que incluye nuestro personal del distrito, de sitio y también padres, nosotros desarrollamos planes de acción para cada una de estas áreas, para cada uno de estos grupos estudiantiles. Para cada uno de estos planes tienen metas que están fijadas con acciones asignadas y fuentes de financiamiento que incluyan fuentes como el Título 1, que significa que van a proveer servicios de intervención para nuestros estudiantes de los menos logros. También Título 2, que brinda formación profesional para nuestro personal y líderes, además de financiamiento de educación especial que se usa para apuntar hacia nuestros estudiantes con discapacidades. Así que van a ver que esta información se encuentra en nuestro ALCAP bajo esa sección de necesidades identificadas, identificada como asistencia diferenciada. La próxima sección de nuestro ALCAP de nuevo como narrativa y si bajan para abajo, esto ciertamente fue una tarea en poner las cosas más grandes que hemos hecho y también manteniendo lo breve y también ponerlo en una letra que la puedan leer. Esto solo representa un pequeño número de los éxitos que hemos tenido dentro de nuestro ALCAP, en nuestro distrito que está apoyado por los dólares de ALCAP. Así que esto influye a nuestros aprendices del idioma inglés que están llegando a dominar el idioma con un aumento de 8.3 puntos porcentuales. Una cantidad normal de crecimiento sería en lo alto como 8%. Así que para ver que uno de nuestros grupos estudiantiles está aumentando por 8.3 puntos porcentuales es excelente, especialmente en esta era después de la pandemia que vemos una gran necesidad en particular para esos aprendices del idioma inglés que no tuvieron esa oportunidad de tener ese diálogo de ida y vuelta como lo tienen cuando están aquí presenciales. Así que estamos muy entusiasmados por el crecimiento de ese grupo estudiantil. Nuestro grupo de jóvenes de crianza también han celebrado un aumento de 13.6 porcentaje de puntos con su graduación. Eso es con el apoyo brindado con nuestros fondos de concentración para remover los obstáculos y las barreras y para apoyar a las familias para ver a nuestros estudiantes en estas próximas semanas a medida que cruzan el escenario y reciben sus diplomas. Así que también tuvimos varios eventos en todo nuestro distrito algunos que están mencionados aquí nomás son unos pocos representados aquí eventos que incluye nuestro concurso de historia latina nuestra feria de alfabetización cumbre de la juventud feria de inscripción y pronto llega en julio lo tuvimos el último julio también nuestro gran espectáculo de regreso a clases para apoyar a nuestros estudiantes al prepararnos para el regreso a su descanso y vacaciones de verano muy cortas así que tenemos apoyo para nuestros estudiantes como niño entero así que estos son apoyos para quitar obstáculos para las familias y para los estudiantes para que puedan activamente participar en la escuela y estar en un espacio seguro donde se sientan bienvenidos se sientan sanos incluyendo 15 clínicas de vacunas si tenemos un niño de quinto grado o sexto grado que participa en los deportes esas inmunaciones esas clínicas ayudan que usted tenga la inmunización apropiada para la matriculación y la participación hemos tenido más de 67 eventos dentales donde hacen cosas como hacen realizaciones esto ocurre directamente en el campus escolar no tienen que faltar a la escuela a los alumnos no tienen que tener tarjeta de seguro médico no hay ningún costo al estudiante tenemos también un programa en nuestro distrito que se llama Hazel Health ese programa brinda telesalud para nuestras familias que si un estudiante puede hacer video chat con un profesional médico esto puede ocurrir en la escuela esto suele ocurrir en la escuela cuando nuestro director de primaria cuando yo era directora los estudiantes venían o se sentían bien es asombroso ver el ayudante de salud pero esto también nos da otra opción donde podemos interactuar con un profesional médico y el personal asiste en esa interacción entonces si el doctor quiere ver más cerca más por la garganta del estudiante para ver si hay una marca y puede ayudar con todo eso hemos tenido más de 5.925 visitas todo con el consentimiento de los padres así que los padres están involucrados a través de todo el proceso de Hazel Health son contactados con consulta con el estudiante si hay cualquier tipo de medicamentos de venta libre que se dan son los que los padres han preaprobado ya y notan hay un resumen de una visita también para la familia para avisarles que visitaron Hazel Health y estas son las acciones que se tomaron cualquier seguimiento que fue necesario nuestro personal como nuestro personal educativo de enseñanza de bienestar ha brindado más de 4.000 lecciones del aula sobre la salud mental y nuestra consejería y terapia también el personal ha proveído más de 3.000 consejería de grupo pequeño también lecciones sociales para nuestros estudiantes así que voy a pausar voy a asegurarme de que no haya ninguna pregunta en este momento siempre es un poquito diferente cuando no hay que estar presencial hay que mirar bueno en todos los lados virtuales para mirar que no estemos faltando nada ven aquí la próxima diapositiva aquí delante de ustedes donde entran un programa de apoyo y mejoramiento integral o CSI si ustedes participaron en su sitio escolar en el consejo del sitio escolar o ELAC recientemente completaron el plan escolar y SPCA también alguien algunos lo refieren como CIPSA y este es el plan para que la escuela apoye al estudiante si la escuela fue identificada como una escuela de mejoras integradas comprensivas entonces tienen que incluir esa información en el SPCA esto correspondería a la escuela intermedia del Vallejo y Sierra High School la preparatoria del Vallejo la escuela intermedia fue identificada por el distrito por logros inferiores Sierra High School fue identificada por 4 y 5 el corte de graduación de 4 o 5 años así que con el plan de ellos hay acciones específicas de cómo van a mejorar los logros estudiantiles en Doblejo y también la tasa de graduación en Sierra este programa si brinda fondos adicionales al sitio escolar con un gran énfasis en el desarrollo profesional para el personal en el sitio y también apoyo para nuestros estudiantes en las áreas de intervención en la dispositiva aquí van a ver información sobre interactuar con nuestros socios educativos si están virtual o presencial aquí por favor sin duda pueden participar en este grupo exclusivo de socios educativos esta es cualquier persona que tenga una parte interesada en el éxito de nuestros estudiantes podría ser padres podría ser empleado podría ser un miembro familiar un miembro comunitario cualquier persona así que tenga un interés en que nuestros estudiantes tengan éxito así que desde octubre hemos tenido más de 30 reuniones híbridas así que sé que muchos están listos para que yo pare de presentar darme una pausa el señor dice nunca pero queremos asegurarnos de que alcancemos todas las familias que sea posible todos los estudiantes que sea posible todos los empleados que sea posible la presentación han incluido presentaciones a nuestra junta educativa por nuestro presupuesto y como eso está apoyando nuestros programas escolares también nuestros asociados de sindicato la colaboración tenemos sindicato en clasificados certificados también invitados y también los policías escolares en nuestro personal del distrito reuniéndose con esas personas que están responsables de implementar las acciones dentro del ALCA para asegurarse que sean apoyados y que tengan lo necesario para ser exitosos en la implementación de su programa también con nuestros padres y guardianes tutores tenemos reuniones familiares como DAC DELAC CAC D D triple AC SPAC así que cualquier reunión que estén dispuestos a querer tenerme yo he tratado de estar ahí con nuestros estudiantes tenemos nuestro consejo estudiantil donde hemos presentado varias veces este año como nuestras reuniones comunitarias también cada una de nuestras reuniones ofrecemos tiempo de preguntas y respuestas en el momento de la presentación que fue impresa ustedes tenían 10.700 piezas de aportes ahora ya llegamos a 11.135 aportes leemos cada uno de esos comentarios tomamos cada uno de esos comentarios en cuenta buscamos tendencias de lo que nuestra comunidad quiere ver que haga nuestro distrito para apoyar a nuestros estudiantes y eso es lo que forma nuestro ALCAP es exactamente lo que moldea nuestro documento así que si tienen preguntas si hicieron una pregunta quizás o si tienen alguna idea queremos escuchar sus ideas también en esta próxima diapositiva está un recordatorio de nuestras metas les recuerdo que este es un ciclo de tres años hay tres metas que tenemos la primera siendo nuestro logro académico en artes de lenguaje inglés matemáticas y desarrollo del idioma también nuestro clima escolar y también entorno de la escuela y también participación apoyo de los estudiantes las familias y la comunidad estas metas continuarán para el año que viene no fueron cambiados así que van a ser los mismos para este último año y este ciclo de tres años algunas de las tendencias y los aportes que hemos recibido hasta la fecha con respecto a cada una de las metas la primera casilla que ven ahí adelante es nuestro logro académico nuestra meta número uno hay un alto nivel de apoyo de asociados académicos para la intervención para artes de lenguaje inglés matemáticas y desarrollo del idioma inglés también hay personal de apoyo adicional solicitud para ayudar a que trabajen directamente con nuestros estudiantes y más apoyo y enriquecimiento para los estudiantes incluyendo los apoyos de excursiones es bien fuerte bien grande ese llamado ese aclamor que quieren ver esas excursiones que continúen para nuestros estudiantes meta número dos van a ver los temas ahí mencionados en la casilla del medio la primera siendo mejorar la asistencia especialmente al intentar regresar al nuevo normal después de post-covid de este mundo en que vivimos de venir a la escuela si no nos sentimos bien nos quedamos en casa y cómo balanceamos eso con nuestra asistencia estudiantil y qué podemos usar como distrito para poder promover una asistencia positiva a la escuela también aprendizaje social y emocional y prácticas basadas en el trauma cuando abordamos las necesidades académicas también queremos abordar lo no académico o lo socioemocional las necesidades que tienen nuestros estudiantes y apoyos para consejería salud y bienestar esos programas la última casilla que van a ver en pantalla es participación apoyo de la comunidad para nuestra participación de los estudiantes familias y comunidad realmente concentrándonos en que haya esa participación activa de padres de nuevo en las escuelas teniendo eventos bienvenidas para participar en la educación de sus hijos proporcionando traducción de calidad e interpretación servicios no sólo en nuestras reuniones enteras de grupo pero también reuniones que ocurren dentro de la escuela y también proporcionando capacitaciones y talleres para nuestras familias para que estén mejores equipados para trabajar con nuestros estudiantes quizás sea un poquito diferente como lo han aprendido en el pasado pero brindándoles ese tipo de herramientas para que puedan ayudarles con sus familias en este momento voy a hacer la transición vamos a pedirle al doctor Cleveland que venga a nuestra tecnología departamento de tecnología de asesoramiento y evaluación van a estar compartiendo sobre la métrica si hay alguna pregunta sobre lo que presenté primero nomás voy a pausar un momentito al hacer la transición para que ella pase adelante a presentar Buenas tardes y bienvenido feliz martes aquí en el público y en línea soy la doctora Cleveland soy doctora de rendición de cuentas y la tecnología aquí en nuestra división de servicios educativos estoy aquí para hablarles sobre nuestras métricas que estamos usando a medida que nosotros monitoreamos progresamos con las metas del ALCAP así que vamos a atravesar juntos de donde nos encontramos vamos a comenzar con las métricas académicas y como mencionó la señora Sargent estamos manteniendo estas metas hasta el año escolar siguiente vamos a continuar monitorizando estas métricas académicas a medida que seguimos al próximo año escolar así que NWA los que han estado en bastantes de nuestras reuniones como hemos establecido han escuchado sobre NWA es nuestro sistema de evaluación local es TKA12 nuestra evaluación que le damos en el otoño en el invierno y para nuestros TKA a segundo lo dan en la primavera mientras que nuestros grados 3 a 8 y 11 lo toman en la primavera la evaluación sumativa para el estado de California nosotros monitorizamos muchas diferentes piezas al NWA pero parte de lo que estamos compartiendo es la meta académica del ALCAP entonces el porcentaje de estudiantes que están encaminados para lograr estándares en matemática y también artes del idioma inglés así que pueden ver ahí en pantalla aquí en la sala o en casa en su computadora de pantalla pueden ver que todos los estudiantes están representados o las 3 casillas de estudiantes categorías que específicamente monitorizamos para el CAP aprendices del inglés bajos ingresos y jóvenes de crianza como pueden ver que en general para el LA estamos como a 20.7% encaminados y para matemáticas estamos a 16.6% y luego pueden ver tres subgrupos adicionales tres grupos estudiantiles debajo y voy a pausar para cualquier pregunta que haya de parte de nuestro chat quizás hay un comentario en el chat y está en español sí así que quiere que mencione que hay un comentario en el chat solicitando más apoyo de consejería así que va a poner eso en la retroalimentación y los aportes y comentarios del ALCAP tenemos una pregunta aquí en el público Raymond Moya en la primaria quería verificación que estos también son estudiantes no duplicados ¿correcto? sí, correcto entonces el segundo subgrupo de datos que nosotros monitorizamos a través de nuestro ALCAP tiene que ver con nuestro clima y cultura entonces eso es alrededor de nuestra suspensión expulsión tasas de ausentismo crónico así que pueden ver los datos allí que es datos oficiales de 21-22 vamos a estar terminando este año escolar vamos a estar recibiendo nueva data que vamos a estar ingresando a los datos del ALCAP durante el verano y pueden ver que nuestra tasa de suspensión está en general al 4.7% nuestra tasa de expulsión está a 0.2% y nuestro ausentismo crónico sí se terminó el año pasado a 44.0% que está en línea con lo que vemos en tendencias nacionales estamos en tendencias reducidas mirándonos más de mes a mes en nuestro ausentismo crónico estamos reduciendo nuestras tendencias en esa última columna así que eso es algo muy positivo y eso tiene que ver con los sitios escolares y todos los diferentes apoyos que están usando y esforzándose y también nuestra oficina de desarrollo positivo juvenil y también nuestra interacción con padres y nuestra asociación con Loma Linda realmente ha ayudado a apoyar la reducción en nuestro ausentismo crónico voy a estar pausando en ese momento para esa diapositiva para ver si hay preguntas las matemáticas si veo una pregunta en el chat sobre matemáticas va a continuar a ser un enfoque de K a 12 nosotros hemos puesto recursos adicionales e intervenciones establecidas tanto en la primaria como en la secundaria estamos continuando aumentando esas implementaciones intervenciones para apoyar las matemáticas alguna pregunta sobre nuestro público presencial hola Raymond Moya la primaria Highland Pacific hay un grupo objetivo que está trayendo para abajo estas cifras de matemáticas es en la primaria en la escuela intermedia o la preparatoria o está todo agrupado para todos los estudiantes de todos los grados no para el propósito de esta presentación estamos revisando nuestro grupo total y nuestro grupo total para cada grupo estudiantil cuando nosotros desagregamos los datos cuando trabajamos en sitios escolares lo hacemos por nivel de grado y grupo estudiantil así que cada sitio escolar está trabajando en lo que llamamos un plan de aprendizaje y enseñanza así que han hecho una indagación profunda en esta data por nivel de grado por clase por estudiante entonces ellos han identificado patrones y tendencias porque es diferente en cada escuela y están trabajando con nuestra oficina de instrucción primaria y también educación secundaria para traer los recursos que están siendo asignados dentro de los sitios así que si es un sitio por ejemplo donde los estudiantes están sobresaliendo en la lectura entonces quizás brindemos más para matemáticas si eso cambia por nivel de grado entonces las intervenciones y los apoyos van a terminar también por nivel de grado así que vamos a mirar todo eso en cada nivel de grado muy bien entonces además de las piezas de cultura y clima y nuestras evaluaciones también miramos nuestras métricas de colegio universitario y carrera donde estamos a nivel de preparatoria cómo se ve y cómo estamos midiendo el progreso de nuestros estudiantes hacia el éxito más allá de nosotros así que lo que pueden ver aquí en pantalla es nuestro plan de cuatro años de AG la tasa de finalización y colegio y carrera ese es el porcentaje de estudiantes que han completado por lo menos una trayectoria un itinerario dentro de su preparatoria así que para todos los estudiantes nuestra tasa de finalización de AG quiere decir los estudiantes que terminaron aprobaron todos los cursos para ser considerados listos para aplicar a una del sistema de universidad de California está 38.9% y tenemos 30.4% de nuestros estudiantes de la preparatoria que cuando se gradúan completan por lo menos un itinerario de CTE para trabajo de posgrado posgraduación y voy a parar ahí para cualquier pregunta veo una pregunta en el chat respecto a los puntajes de NWEA esa información está disponible si ustedes ponen su información en el chat alguien va a darme su correo electrónico y yo puedo conseguir la información respecto a los puntajes de niveles y las calificaciones y con felicidad vamos a estar compartiendo eso así que la pieza final de métricas que realmente revisamos alrededor del ALCAP tiene que ver con cómo estamos desarrollando relaciones y cómo eso impacta nuestros resultados estudiantiles así que revisamos dos áreas nuestra comunicación de familia a la escuela siempre enviamos una encuesta todos los años de interacción y participación familiar en el otoño y cuando dimos este en el otoño estábamos mirando 78% de los que respondieron en la encuesta fueron favorables respecto a cómo se sienten sobre la comunicación familiar de la escuela y cuando pensemos título 1 interacción de padres familia tuvimos 63% que respondieron favorecidamente eso ha aumentado todo en realidad en ambas áreas por 3% a lo largo de la pandemia y cuando regresamos a la escuela así que vamos a continuar con esas áreas revisando las prácticas que están funcionando y duplicándolas y seguir desarrollando relaciones familiares con los comentarios que recibimos de parte de ustedes y continuando monitorizando ese trabajo así que voy a tomar cualquier pregunta sobre eso muy bien creo que voy a darle el lugar entonces a la señora Sargent una vez más gracias doctora Cleveland una parte importante de nuestro el CAP incluye nuestros trabajadores voluntarios de padres así que el apoyo de conseguir a las familias avisos sobre la encuesta cuando sale en el otoño nos ayuda a asegurarnos de que estemos alcanzando todas las familias posibles para que ese porcentaje representa la gran mayoría de nuestras familias así que si usted es una familia si usted es un trabajador voluntario de padres le animamos a participar en ese proceso en su sitio escolar también vamos a estar haciendo la transición ahora de nuestro data y vamos a regresar una vez más a las acciones reales dentro del del PAC en la presentación las reitero que fue brindada ustedes tienen los números de página para referenciar las métricas que acabamos de revisar corresponden a las metas 1, 2 y 3 vamos a repasar las acciones en el ELCAP ahora meta por meta entonces la primera diapositiva que ven aquí es el aporte de parte de nuestros asociados educativos y eso es como ha influenciado y moldeado nuestro ELCAP es importante que nuestro ELCAP que los participantes que nos dan aportes que tengan impacto sobre el ELPAC para que ustedes puedan ver sus huellas cuando lo miren son cosas que ustedes escuchan que nuestra comunidad ha compartido que ha venido de nuestros grupos de asesores de padres de nuestro personal estudiantes deberían representar nuestras necesidades locales así que la primera fue una solicitud de clarificar lo que quiere decir el rendimiento de los alumnos de bajos ingresos el año pasado esta fue una acción dentro del ELCAP fue el título de la acción del ELCAP así que la solicitud fue de decir un poquito más de lo que quiera decir eso y quién está recibiendo beneficio de eso así que sí hemos dividido eso a varias acciones individuales para dar más información a nuestros asociados educativos adelante Diana y los materiales de instrucción que procuramos estos materiales son para nuestras escuelas nuestros estudiantes han sido una prioridad para nosotros y quizás en esa acción no fue súper claro pero ahora en ELCAP vamos a ver un título en acción de materiales suplementales de instrucción para nuestras oficinas de instrucción a nivel secundario para procurar programas de intervención las iniciativas que quizás puedan tener así que hay un poco más de especificación con esa acción en nuestro distrito tenemos este un sistema de contabilidad que se llama este Focus School tenemos el estado número uno que es el CSI y también para apoyo de ATCI que se requiere por el estado y tenemos otra capa y aquí está el título de las escuelas de título de enfoque también aquí nuestro tablero está también en camino y tenemos un sistema de contabilidad aquí en el estado así que las escuelas de enfoque ahora nos han calificado que tienen un apoyo académico y este es personal que trabaja dentro de los sitios escolares para apoyar los esfuerzos y mejoramiento al igual que STSI y apoyos así que esto incluye todos los sitios escolares o un sistema multi tier y tiene una maestra en asignación especial que está específicamente en ver los datos de los estudiantes e identificar pruebas y para poder hacer intervenciones y monitorear el progreso de nuestros estudiantes antes de este año no teníamos este sistema en lugar algunas escuelas y tenían esto este sistema y usaban sus fondos del sitio para enfocarse en rendimiento pero hay una alta necesidad de intervención y ahora hemos alocado fondos para cada escuela para tener un miembro del personal que trabaje en el sistema de STC también tenemos este aprendizaje de temprana edad esto fue en el 2024 y va 22-23 y no va a ser encontrado en nuestro LCAP del 2024 puesto es un 100% prioridad para nuestro distrito lentamente estamos implementando la transición de kinder como la ley ha incrementado las fechas de nacimiento cada año así que eso ya se hace parte de nuestro programa regular que ya no es simplemente suplementar la educación se requiere de que nuestros distritos tengan esto en cada distrito así que la prioridad de nuestro distrito tener esto aquí antes de este legislado que fuese incluido en el LCAP y ahora que requerido va a tener un estímulo de fondos bueno antes no era prioridad y no era fundado con los dólares de LCAP el año anterior teníamos dólares que acarreamos que estaban incluidos en el LCAP que era para intervención y aceleración y todos sabemos y ojalá todos estén de acuerdo en este cuarto que la intervención y aceleración es importante y que tendremos un este fondo de recursos disponibles e inclusión aquí en el LCAP la porción que que nos aseguramos que esté aquí es el estaremos aquí procurando fondos en todos los sitios escolares para los excursiones estos fondos se dan a las escuelas dependiendo de la asistencia de los estudiantes después de 20 años del año escolar 20 días de año escolar al 20 día es porque el tiempo que bajo contrato tenemos que tener ya la escuela ya acoplada y ahora y una cantidad por estudiante se da por cada estudiante y el sitio tiene este fondos para excursiones el excusa council o si hablan con el director pueden hablar sobre esto con los líderes de la escuela en cuanto cómo están implementando las excursiones y por último basado en este los asocios y los resultados en lo que viene a través del año es tener este programa especializados como lo que es el steam en más este sitios escolares para que no tengan que ir a un programa de magnet o que no ponía en la escuela que no se acercas de su hogar se ha pedido que se incrementen estos programas de steam así que estaremos empezando una iniciativa de en los sitios escolares de esto steam es ciencia tecnología ingeniería y artes y matemáticas y va a haber una nueva acción con el cap y será una prioridad para poder procurar estos programas especializados bueno esto es muy súper emocionante bueno tenemos algunas mensajes aquí en el chat y quiero tomar un minuto para repasar estos gracias a la señora Ashley por procurar su email y nos aseguramos que la doctora se ponga en contacto con ustedes para lo que de n w la señora miro su comentario es más policía se necesita para monitorear nuestras escuelas especialmente nuestras secundarias preparatorias ya que hay muy pocos y hay muchos estudiantes y tiene que haber más monitoreo en los baños bueno gracias señora romero ojalá esté bien yo sé que no estamos aquí en persona pero ojalá y esté bien la policía de la instalación académica no son fundadas por los dólares del el cap para eso tiene que ponerse en contacto con la señora Paulino para que reciba esta información bueno entonces ahorita estoy aquí de parte de la señora Rodríguez si es muy importante incrementar la policía en las preparatorias la mayoría de ellos han mostrado o la mayoría de ellos están en este calles cerradas y también pueden este irse o salir de las instalaciones académicas así que gracias por sus comentarios el cap no apoya este la policía de la escuela este es otros otros fondos bueno y el señor Paulino recibirá sus comentarios tenemos otro mensaje de la señora Romero también tiene una persona dentro de la escuela especializado de salud mental donde los estudiantes tengan la oportunidad de ser tratados dentro de la escuela y ya que es muy necesario porque cuando lo refieren mucho no toman los cursos pero dentro se puede crear un plan dentro de esto para que pueda asistir ya que pasa muchas cosas fuera y dentro de los hogares sí gracias señora Romero estamos de acuerdo ese enfoque en la salud mental y el socio emocional es apoyado por el ELCAP eso lo van a ver cuando empezamos a hablar sobre la meta número 2 y también tenemos presentaciones de la director de mejora y apoyo de los centros de bienestar que van a estar viniendo aquí a nuestro distrito y hemos recibido fondos de implementación para ir estamos esperando recibir más fondos para la implementación de esos espacios tenemos una pregunta en el chat porque es está tan bajo a través de los tableros y eso no es un enfoque muy bien gracias miki por su pregunta si vemos que ha habido una baja en matemáticas y lenguaje de artes queremos implementar un diseño universal para aprendizaje que se enfoca en diferenciar la instrucción y enganchar a nuestros estudiantes durante la lección y permitiéndoles que haya diferentes oportunidades donde los estudiantes puedan compartir su conocimiento también tenemos un secundario de incrementar las clases disponibles para nuestros estudiantes reconocemos que es una métrica que tiene que ser movida en una moción hacia arriba y estamos buscando ese crecimiento y puedo compartir este diapositivo para nuestras matemáticas si vimos un incremento en todos los estudiantes de 2.2 por ciento para los aprendizos de inglés incrementó 1.7 por ciento para los bajos ingresos fue uno punto y para la juventud de crianza es 1.3 así que poco lentamente hemos estado viendo cómo incrementan esos números ese es un indicador para nosotros de que el triun el éxito que los estudiantes van a tener en cuanto tomen la evaluación de el cap la primera que lo van a presentar es en tercer grado en kinder tercero en segundo nos enfocamos en la intervención para ese capas y eso se va a usar para por esa razón para ver a los datos de los estudiantes estudiante por estudiante e identificar este y intervenir con la maestra del aula y el personal y monitorear su progreso así que si estamos de acuerdo queremos que la matemáticas suba y ha sido enfoque de nosotros y no solamente que el desarrollo universal de aprendizaje pero también profesional y tengo aquí nuestro director que nos puede dar instrucción no sé si él tuviese algo que quisiese agregar pásenle un micrófono allá muy buenas noches en los primeros años nos estamos enfocando específicamente en el desarrollo de la y estamos trabajando con intervenciones que trabajan con nuestros estudiantes muy procuramos desarrollo profesional en dos áreas en lo que es el contenido en la instrucción del contenido al igual que pedagogía y eso es cómo desarrollar aprendizaje más profundo en matemáticas a través de resolver problemas hechos matemáticos y contenido también bueno Nicky si está más expansión hágamelo saber y a todas las preguntas se las hemos contestado y esto es lo último que veo aquí en el chat pero tenemos aquí una pregunta para la señora Ibarra bueno señora Ibarra mi pregunta es en las escuelas primarias también se necesita más personal para el cuidado de ellos eso también incrementaría aquí porque si necesitamos ayuda en no es lo suficiente los rackets no es lo suficiente los de mantenimiento e incluso los maestros ocupan ayuda dentro del aulas con los alumnos con 25 o 20 niños para un solo maestro y siento que eso va a ser parte de que los niños no tengan una buena educación por falta de ayuda dentro del aula y fuera bueno el señor Alba va a traducir esto al inglés lo 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 Bueno, sí, gracias por su pregunta. Sí tenemos personal que incluye maestros y esto lo van a ver en los próximos diapositivos bajo la meta número uno. Tenemos clases más pequeñas que procuran más maestros para bajar esa talla de clase, especialmente en los años de transición como octavo y noveno grado en cuando van de secundaria a la preparatoria, cuando van de una idea singular de matemáticas a una idea integrada. Así que tenemos personal adicional ahí y también en cada escuela, en sitio escolar como en TSS, en un maestro en asignación especial. También tenemos personal que incluye a nuestros maestros de recencia y que va a sacar a estudiantes en grupos pequeños o push in donde trabajan en la mesa de abajo, de atrás o trabajan en la mesa de atrás con estudiantes, mientras que la maestra instruye la clase y la pieza de intervención que está también implementada. Son sistemas que hemos construido que son en etapas. Nuestro maestro es número uno, el trabajo casi con el trabajo con los estudiantes. Es que también hay estudiantes que necesitan un poco más de información y eso es definitivamente está en nuestro LPAT. Bueno, señora Ashley, muchas gracias por sus preguntas en el chat. Para hacerle referencia a este punto, ¿cuándo es el tiempo para que el distrito cambie el currículum? Y el currículum del distrito cambia basado en las adopciones del estado en el ciclo. Estamos anticipando un cambio en lo que es el ciclo matemático y vamos a tener un año de fuente y el señor Albert va a compartir un poco sobre esta línea de tiempo y podemos ver la acción actual. Esa es una adopción al centro común. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y eso es para estar apoyando la línea de tiempo del estado. Y de nuevo estamos en el proceso ahorita mismo para asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan el mejor material disponible. Bueno, muchas gracias. 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 Bienvenida, señora González. Bueno, siempre aprecio sus comentarios y su información. Y si estamos trabajando en una versión digital del paquete de voluntario, yo no sé por qué se está tardando tanto. Quizás estamos trabajando con Raptor para asegurarnos de que sea un sistema bueno que puedan usar los padres. Así que eso es lo que actualmente estamos haciendo. Me encanta la idea de mandar el paquete con antemano. Así que veremos en ver si lo mandamos con una carta, con un enlace para reclutar más voluntarios. Pero sí le podría decir que fuimos de 200 voluntarios al principio del año a 2000. Así que sí, sí, tenemos incrementado nuestros números, pero muy buenos puntos. Y gracias. Yes, I will. Sí le voy a contestar. Tiene toda la razón. Los padres tenemos que estar involucrados y por eso trabajamos los padres como voluntarios. Pero una de las cosas que los padres han dicho es que el examen de tuberculosis tienen que pagar porque el seguro médico no lo cubre. Si se les diera una clínica donde ellos pudiesen presentar el examen gratuito, tendrían más voluntarios. Y el señor Álvaro va a traducir lo que acaba de decir en inglés en la señora. Sí, y yo sé que la doctora González está haciendo nota de esto. Mi personal igualmente está tomando notas. Y sí, noto su punto porque como directora yo tengo, venía aquí la gente para ser voluntario al principio del año porque yo quería que los padres fuesen involucrados en la educación de sus hijos. Así que muchas gracias por su punto. O limitado que está en particular a un grupo de estudiantes. Así que en esta página puede ver un ejemplo de los tres. Así que ve aprendices para alumnos avanzados. El bachillerato internacional, o sea IB, ese es una, este, en toda la escuela. Y el último aprendiz, el rendimiento estudiante de los estudiantes de aprendices de inglés es limitado y está específicamente al grupo de aprendices de inglés. En la última columna también va a ver los grupos no duplicados que esta acción va a apoyar. Así que de nuevo con el ELCA representando 90% de la población estudiantil. Sabemos que nuestros estudiantes todos benefician de esto, así de estas acciones en estos grupos de estudiantes basados en los datos. Así que vemos el grupo más grande de los estudiantes de bajos ingresos o vemos en el espacio más entre los aprendices de inglés. Y ese es el grupo que estamos, este, en la mira. Así que no se lo voy a leer puesto que aquí lo tiene en sus diapositivos y se lo incluye en el chat, en el PDF y también lo tienen en papel aquí. Pero como pueden ver aquí en esta diapositiva, en la próxima que empieza con las acciones de la meta número continuadas a lo que es servicios de apoyo para jóvenes en el hogar hasta la capacitación profesional aún pertenece a la meta número uno de rendimiento de académico en matemáticas y L, ELA. La tabla de estructura tiene el mismo formato y tiene los grupos de estudiantes y luego verán la próxima página que se empezará con acceso y oportunidades hasta lo que es las auxiliarias bibliotecarios. Y la última diapositiva para la meta número uno que empieza con este apoyo académico directo para estudiantes. Este es el personal en el sitio escolar que apoya el pieza de intervención hasta abajo que es este materiales de didactos subcomplementarios y también ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. O sea, STEM y esas serían las acciones que serían incluidas dentro del el cap. Bueno, aquí va a tener marca por si acaso de los participantes que se unieron tarde que les vuelva a pasar otra copia de PDF a la de la presentación para que tengan acceso. Y bueno, vamos a transicionar a la meta número dos. Meta dos. Meta dos. Verá los las influencias de nuestros asociados educacionales en el año 2023. Este año actual tuvimos una acción que se llamaba servicios de salud. No era claro lo que incluía todo eso. Las escuelas empezaron a hablar sobre las necesidades académicas y no académicas. Queríamos ser claros en los servicios que estábamos procurando a nuestros estudiantes y familias. Así que ha habido mucho este información para procurar espacios de este bienestar con este lo que es personal y materiales de bienestar. Así que hemos clarificado esta acción y la hemos quebrado en partes en las acciones que están aquí. Y eso es asistentes de salud en nuestros sitios, instalaciones personal y materiales de apoyo de consejería. A nivel de distrito de oficina y el entrenamiento y apoyo para nuestros consejeros, personal y materiales de bienestar que se incluya en las terapias centralizadas que apoyan la salud mental, personal de clima y entorno en la escuela y materiales que incluye el personal que apoya el programa e intervención y apoyos como PDIs. Y apoyar las escuelas con la implementación de PDIs, al igual que progresar a través de los niveles de reconocimiento de bronce, dorado y platino, siendo el más alto. También tenemos personal y materiales de terapia de salud mental y enfermedades adicionales. Se aclaró mejoramiento de asistencia para que ustedes puedan ver más claramente las acciones que se han procurado para apoyar e identificar la necesidad de ausentismo. Eso es incentivos de asistencia en las escuelas académicas. Si tiene el miedo de que no llega a cumplir con esto, estas son cosas que se hacen para promover la asistencia y el mejoramiento en asistencia. Por primera vez tenemos también personal dedicado en todos los sitios escolares que está enfocado en la asistencia. En los años previos era el compromiso de la escuela si lo incluían o no, o si tenían personal de asistencia que estuviera directamente apoyando la asistencia de la escuela. Pero ahora queremos asegurarnos de que pase esto en todas nuestras escuelas. Así que cada escuela tiene a una persona, un personal de asistencia que es apoyado por los fondos de LCAP. Y la escuela sabatina es para enriquecimiento para nuestros estudiantes, al igual que nuestro programa antes y después de la escuela. El punto segundo, estos han sido eliminados las subvencias de innovación. Este es un programa que terminó, esa es una subvención que era competitiva que aplicaba a la gente en los sitios escolares para implementar los programas especializados que alentaban y incitaban innovación. Así que este es el último año de esos fondos, esos fondos han implementado, así que no estarán en el LCAP para el año 2023-2024. Y por último, como hemos visto la necesidad incrementada de apoyar la asistencia de nuestros estudiantes, la suspensión, expulsión, al igual que los estudiantes, hemos agregado subdirectores de la primaria. En las escuelas que tiene el porcentaje más alto, hay un mensaje en el chat ante la señora Alcalá. Muy buenas tardes, ¿cómo puedo enterarme si mi hija ha sido reclasificada? ¿Y cuándo tiene los resultados las escuelas? ¿O hay algún lugar en donde yo pueda revisar? Bueno, yo le voy a mandar, voy a tener uno de mis miembros de personal que consiga su información y hacerle seguimiento. Exacto. Cualquier personal, miembro de personal en la escuela puede dejar un mensaje con ellos para que pueda darle la información de la maestra del aula que le pueda dar esta información. Y también tienen un facilitador de lenguaje que se llama ELF, que ayuda a la reclasificación de los estudiantes y que pueda quizás procurarle una respuesta ahí. Bueno, pregunta, señor Moyina. Sí, es sobre el personal de asistencia. Esa es una posición que había existido antes que algunas escuelas que usaban este fondo de School of Science Council. Y esto va a ser entonces para todas las escuelas, las 74 escuelas. Esta es una posición, tiempo completo o parcial. ¿Y cómo vamos a tener el rendimiento de esta persona? Porque estaríamos pagando para que alguien que esté haciendo trabajo, este trabajo central, pero los números no mejoran. Se me hace sentido común, pero solamente quería asegurarme si 100 por ciento este es este ocho horas, una posición de ocho horas y diez meses. Es considerado tiempo completo, así que si quieres subir ahí, ahí hay muchas posiciones de diez meses, ocho horas y es en cada este sitio escolar y son un miembro del sindicato calificado, clasificado. Es considerado que esto requiere una evaluación anual con las diez piezas de criterio que se usan para evaluar. Así que es algo que la administración de la escuela estaría monitoreando en cuanto a la pieza de evaluación. Pero además de esto, estaríamos evaluando los datos porque queremos poner cosas en el LCAP que es basado en la información, pero también queremos ver ese impacto en los datos. No ayuda a poner algo en acción si no vemos el impacto en los datos. Y esto lo veremos cuando lo vamos a implementar en el año número tres. Cuando tengamos que decidir si estas acciones van a continuar, descontinuar o ser modificadas. Así que tenemos buscando este impacto positivo y queremos que compartan la ausencia crónica y que vaya a una dirección mejor. Así que estamos muy esperanzados a que ver esto, pero hay muchas piezas de contabilidad en la evaluación va a ser como parte de una comunidad, una junta de comunidad, puesto que la evaluación será entre ellos y el evaluador, pero será algo que irá en el sistema de los recursos humanos dentro del distrito. Bueno, pregunta en el chat. Quizás, bueno, hasta que lo veo, quizás sea un comentario. Por la señora Romero, muchas gracias por tomar nuestros comentarios en cuenta. Yo sé que esta posición es muy buena y que el distrito ha cambiado muchas cosas positivas. Y sabemos lo que está faltando, pero desde que yo me he involucrado hace 22 años, hemos sido muy bendecidos porque hay muchos programas que no, bueno, hay más graduados y no es muy fácil y tampoco imposible. Muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias, señora Romero. Me encanta escuchar sobre de usted. Así que gracias por estar involucrada los 22 años. Yo personalmente le aprecio y el distrito también. Bueno, pregunta en el chat que a qué personal se está refiriendo para la evaluación. La pregunta fue que si el personal de asistencia será evaluado y igual que cualquier otro miembro de personal clasificado o certificado es evaluado aquí en el distrito. Bueno, ojalá y eso haya contestado su pregunta. Si no, hágamelo saber. Bueno, señora Alcala, le vamos a llegar a dar esa información y información de contacto en cuanto a su hijo y reclasificación. Bueno, entonces iremos a las acciones de la meta 2. Verán el mismo formato en el título de la acción y el alcance. Y el grupo verán las asistencia de salud, cómo se pidió por el compañeros de educación para claridad. Bueno, aquí al diapósito número 2 con enfermedades adicionales hasta incentivos de asistencia. Una área que ustedes verán un cambio del año anterior, disculpe, estamos terminando un año y casi al otro. Es difícil dar referencia a qué año estamos, pero del 22 al 23 va a haber una incrementación en guardias de cruce. Y cuando implementemos, implementemos el tiempo de entrada más tarde. Y bueno, y ahora la última cuatro acciones en la meta número 2, de nuevo se enfocan en el clima escolar. Desde personal de asistencia a subdirectores de primaria. Y esa es la nueva acción mencionada en la meta número 2. Bueno, ahora vamos a la meta número 3. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Cambios influenciados por nuestros socios educativos han clarificado las comunicaciones. Y esas son las provisiones de nuestros servicios de interpretación y traducción. Y incrementar esos y mejorarlos. Así que no importa que junta vaya, usted tenga una interpretación profesional disponible para ustedes. Bueno, en la meta número 3 teníamos apoyo bilingüe. Eso se ha movido a apoyo de aprendizaje de inglés. Ya que es más apropiado a esa acción en lugar de que sea en la meta número 3. Y la tercera, se ha aclarado la participación de la comunidad. ¿Y qué significa eso? Eso es que, ese es nuestro matriculación de apoyo. Que el señor Leonard Buckner habló. Y que tengan información a tiempo y correcta. Y confirmación de datos. Y compartimos esta información sobre nuestro programa como el Magnet. Y en la próxima página, en la última página, pero muy importante, como sabe la doctora González. Esta es acción de la meta. El compromiso familiar. Servicios de interpretación y traducción. Y apoyo dirigido para matriculación. Así que, doctora González, si quiere compartir información, pues le invito a que venga aquí al micrófono. Muchas gracias. Y sí, solamente quería hablar sobre los éxitos y buenos rendimientos que hemos tenido este año. Y solo para que sepan, yo no tengo los números exactos. Pero sí triplicamos los números de talleres como resultado de los fondos adicionales. Entonces, que incrementamos nuestros eventos y nuestros eventos de regreso a la escuela. Y pudimos darle, brindar servicio a más familias. Más familias. Y eso fue fenomenal. Y pudimos hacerle honor a una gran cantidad de voluntarios también. Y cientos de personas han recibido servicio a través de nuestro programa. Y eso es también el wraparound. Y también una de las cosas que ha sobresalido este año es las excursiones a las universidades que ha procurado LCAP. Y sabe que nosotros solamente está fundado por LCAP. Todos nuestros departamentos es involucrado a través de los fondos de LCAP. Así que somos muy afortunados en esa forma. Una de las cosas de las excursiones de colegio es que se nos está permitiendo llevar a familias enteras en esas aventuras. Así que lo que pasa es que no solamente estamos reclutando a nuestros estudiantes, sino a nuestros padres también para que puedan regresar al colegio. Y eso es fenomenal. Inicialmente éramos dos autobuses. Ahora somos tres autobuses porque ya no nos alcanzaba. Y también tenemos los voluntarios de padres que han venido aquí. Y fue por parte de los fondos extras. Así que estamos trabajando en colaboración y extensivamente con el personal para asegurarnos de que todos los sitios tengan esto al principio del año y el año entrante. Y también hemos agregado dos especialistas al programa. Así que eso es fenomenal. Mucho se ha conseguido y estamos muy agradecidas por esto. Así que gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, a veces es mejor escuchar de otra persona aparte de mí para que sepan que esto es verdad. Bueno, el trabajo de veras trabaja de las necesidades de LCAP y con nuestras personas en los sitios, planteles escolares. Así que siempre es bueno escuchar el impacto que tiene y cómo es que está apoyando a las familias. Así que en la próxima diapositiva verán aquí que quizás preguntas que tengan y tuvieron la oportunidad de hacer preguntas. Pero a lo mejor tengan preguntas específicamente a nuestro superintendente en cuanto al LCAP. O a lo mejor se inquieten sobre si tiene hijos o qué tan alto es o cuándo se va a retirar. Pero limiten sus preguntas a lo que se es el LCAP. Así que si tienen preguntas sobre alguna acción específica o cosas que quisieran tener, asegúrense de que esté en la lista de prioridad. Y les invitamos a que completen esta encuesta. Y lo pueden hacer a través de un dispositivo para escanear este código. Y esto lo pueden hacer durante esta junta o a su conveniencia. El superintendente le va a contestar en escrito. Esas preguntas y respuestas también las van a postular en nuestro sitio web de LCAP. Y eso es SPCUSD.com slash LCAP. Así que, señor Moya. Sí. En cuanto el superintendente Arellano y la influencia que tiene sobre LCAP, lo puede él cambiar o hacer veto o necesita aprobación de la mesa directiva. Sí. El LCAP es adoptado por nuestra mesa de la escuela y aprobada por el condado. El superintendente es el único empleado de nuestra mesa directiva y es su responsabilidad presentar la visión de dónde vamos y cómo estamos apoyando a nuestros estudiantes. Él ha estado muy emocionado sobre lo que tenemos aquí en nuestro LCAP. Él es un asociado educacional, al igual que usted. Él valora el conocimiento de la comunidad. Así que él antes venía, un superintendente que cambiara todo esto. No veo que suceda eso. Porque el propósito del local control es procurar una voz a la comunidad. Y asegurarnos de que la comunidad puedan ver su información y que empiece a tomar juego aquí dentro de las acciones del distrito. No es un plan que yo hago por mi cuenta o que él hace por tu cuenta o que es dictado por una junta directiva o el superintendente. Ese es un esfuerzo colaborativo. Y yo sé que esa es una prioridad de él, que esto sea un esfuerzo, una prioridad colaborativa. Y de hecho, una de las cosas que dijo cuando llegó es que quería ver ese proceso y ver que esto se presentaba a nuestros padres, estudiantes, y qué oportunidades para poder decir cómo era eso. Así que él va a estar trayendo más herramientas y pedir más información para ver cómo cambian los productos. Que él compartió anoche, supongo que fue anoche, durante la junta de los superintendentes con los padres. Así que no vemos que esto sea alguna posibilidad de que él cambie. Bueno, hay una pregunta en el chat. ¿Cuándo va a ser la próxima junta escolar? Es en este formato o en persona. Se reúnen dos veces por mes. La próxima es el 6 de junio. Y la última del año escolar será el 20 de junio. Que lo pueden ver aquí en la pantalla. Y estos se hacen en persona aquí en la reunión de la mesa directiva. Aquí en el 77 North Calle F. También hay una oportunidad de procurar un comentario público a través de Zoom. Y si va a la página del distrito, SBCUSD, puede encontrar un enlace para pedir una petición y hacer comentario virtual. Si no, entonces aquí se hacen en persona el 6 de junio. Aquí habrá una reunión de mesa directiva, audiencia pública. Así que si es un fan fanático de LCAP, entonces vería ahí. Si no, está recibiendo la misma información que viene de nuestra audiencia pública. El 20 de junio regresará a la mesa directiva para la aprobación. Y ya una vez aprobado y adoptado, entonces se va al superintendente de Semino County, que es el que aprueba nuestro LPAC. Así que verán esas nuestras dos próximas juntas. Pero para nosotros en el distrito, ya que vamos acabando con el ciclo escolar, le alentamos que completen las preguntas para el superintendente. Y si hay algunas que no fueron contestadas y que quieren que él esté al tanto, pues háganlas ahí. Bueno, y les doy muchas gracias. Especialmente a aquellos que han estado conmigo a través de todo el tour. Muchas gracias por su tiempo y su información. Es muy importante. Y no podríamos hacer esto sin su conocimiento. Y no podría hacer esto sin el apoyo de los líderes de LCAP que tenemos hoy aquí. Sin el equipo, los programas categóricos, sin comunicaciones, que nos ayuda a asegurar que nosotros tenemos acceso virtual y en persona. Y si nuestros traductores e intérpretes es, yo sé que es una aldea. Yo sé que nomás me ven a mí, pero es todo un ejército detrás de todo esto. Así que les prometo que no solamente soy yo. Hay mucha gente apoyando ese trabajo. Así que muchas gracias por apoyando ese trabajo. Si están aquí hoy en persona, por favor. Pues hay el beneficio de llevarse comida a casa si es que lo quieren hacer. Así que muchas gracias otra vez. Y estamos acabando exactamente a tiempo. Así que muchas gracias y tengan buen feliz año, fin de año escolar. Si es que no los veo antes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.